¡Hola! De esta manera vamos a iniciar nuestro Retiro Espiritual del Campeoneta 2020 Ya dimos inicio a nuestro campamento, ahora vamos a ver las expectativas con las que la gente ha venido a este campamento, así que... ¡Hola amigo! ¿Cuáles son tus expectativas para este campamento? Bueno, yo venía a recibir de Dios, a buscar más de Él, llenarme de su presencia y a lo que Él quiera, a servirle ¿Cuándo fue la primera vez que usted vino a este campamento? ¿Hace cuánto usted está viniendo a este campamento? Fue tanto tiempo que ya se me olvidó la fecha Compartir con la familia, conocer nuevas amistades y estar lleno de Jesucristo, que es lo más importante También hay que socializar, ya saben Como todos los años, venimos acá, verdad, al campamento A venir, a buscar la presencia del Señor, a recibir cada año palabras Y llevar una nueva experiencia a los demás Bueno, pienso que va a ser glorioso mi hermano, porque Dios está aquí, el Padre y el Espíritu Santo y algo grande va a bajar en este lugar Nos organizamos y empezamos a gestionar todo lo que tiene que ver con los permisos para estar en este lugar Investigamos acerca de la seguridad porque estamos rodeados del río Dios la bendiga hermano Dios la bendiga hermano Dios la bendiga ¿Hace cuántos años usted ha venido a este campamento? 19 años ¡19 años! Ya saben, hay que permanecer ¿Cuántos años tiene tu campamento? Bueno, en realidad, en realidad toda mi vida, 25 años en total, aquí en este año, 13 años Y la verdad, siempre va a ser un lugar de bendición año tras año Lula Villacarola, Templo Luz de Vida, dice, presente, campamento, mi planta Durante dos días estuvimos haciendo actividades de venta de harina para hacer hojalda Vendimos 5 mil bolitas de harina y estamos aquí más de 30 personas Le damos la gloria y la honra a Dios A ver, cuéntanos, este es tu primer campamento, ¿qué esperas? Lléname de la gloria a Dios So I let go And I let love Show me life like it's supposed to be An oasis Here awaits us All the freedom I'll ever need Now I'm alive Jump, 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 jump When I let go When I let go, then I'll find life Oh, hey When I let go, then I'll find life While I let go, then I'll find life When I let go, then I'll find life Jam, let go, then she's come out And I'll find life Last sin残는 De esta manera damos inicio a nuestro rally el día de hoy. Vamos a iniciar. A ver, cuénteme quién tú crees que va a ser el ganador el día de hoy. Las bendiciones vienen como un río cuando en Dios confío. Él me prometió que no me va a fallar. De mi alma llenó el vacío. Aunque suba la marea, no me deja solo una pelea. Al enemigo no le crea. Que Dios con su gracia siempre te rodea. Las bendiciones vienen como un río. Que Dios con su gracia siempre te rodea. Te molesta mi risa y colores. Yo entiendo que tú prefieres que llores. Si solo que el sol se quedó en el mar. El primer campamento creo que ha sido una experiencia única, espectacular. En donde se ha visto un ambiente muy agradable. Siempre con la presencia de Dios en nuestros corazones. Bueno, estamos acá en el campamento de verano 2020 en Río Grande. Pasando la super tour con los chicos, con los jóvenes. Y bueno, sabemos que estos campamentos son de bendición. Están bien, esperate. Sala bonito mi cabello. No, y al micrófono hermano, se va a maurina. Un saludo a todos. Vengo de Vulcán Chiquí. Este campamento ha sido exitoso. En los pocos días que tenemos aquí ha sido de gran bendición. Y bueno, saludos a todos. no te dicen de como un río no te dicen de vino que Dios con su gracia siempre te rodea que nunca dijo que este camino era fácil, no, no pero sí que estaría aquí conmigo mi verdadero amigo dijo que estaría conmigo la buena y la mala enducha mi alma cuando la vida se sabe Brisa está excelente, todo está bonito, hermoso, hermoso Y la presencia de Dios, porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Estamos aquí alistándonos para la siguiente plenaria Estamos ya todos desayunados Alistándonos para tener mucha diversión, mucha palabra En el nombre de Jesús Estamos bendecidos, prosperados y en victoria Y le exhortamos a que el próximo año no se pierda este campamento El Señor nos ha renovado El Señor nos ha restaurado El Señor ha sanado heridas, corazones Bueno, nos gozamos de estar aquí en el campamento 2020 en Río Grande Aquí representando a la gente, la pintada Con los muchachos del Cristo Cruz ¡Nahúya muchachos! A veces con mi hermano en el Río Grande Y toqué en el fondo una piedra en el Río Grande ¿Qué le pareció el campamento? Muy, muy excelente Primero que estamos agradecidos con Dios Y además viendo aquí en armonía con los hermanos Este campamento 2020 me ha parecido algo excelente, muy bueno Estamos tratando pues aspectos y cosas espirituales Como preparamos a la iglesia que vinieran preparados Abiertos a recibir el toque de Dios Y la presencia del Señor ¡Excelente! El campamento me ha parecido de completa bendición Ha sido muy confortante para el Espíritu Ha sido motivante para mantenernos consagrados En lo que es la Palabra del Señor En sus caminos Así que la verdad es que ha sido de completa, completa, completa bendición Bueno, nos hemos relacionado con bastantes personas Hemos estado en coinonía con el Señor Así que me ha parecido una excelente experiencia Y lo recomiendo para todas las demás personas Está en Jesús Mira que bien Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En Él mi plenitud Está Que bien se siente la vida Si la camino con Jesús En Él mi plenitud Está Yo ya no soy lo que decían de mí Siempre seré lo que tú dices que soy Me preguntan cómo hago para verme así Yo les digo que reflejo tuyo yo soy Y de esta vida nueva Da tranquilidad Voy dejando huellas de felicidad Que a donde quiera que yo vaya tú estás Que estoy completo y no a mitad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él esté curiosidad Más como él menos de mi humanidad Más como él menos de mi humanidad Más como él menos de mi humanidad Aquí como él el cielo Que el cielo venga Aquí como él el cielo Más como él menos de mi humanidad Aquí como él menos de mi humanidad Aquí como él menos de mi humanidad Que el Cielo venga aquí El Cielo aquí Padre Nuestro Padre Nuestro del Cielo Tu Nombre Santo es Que Tu Reino venga pronto Y Tu Voluntad también Aquí como en el Cielo Que el Cielo venga aquí Como en el Cielo Que el Cielo venga aquí Como en el Cielo Que el Cielo venga aquí Como en el Cielo Que el Cielo venga aquí Como en el Cielo Que el Cielo venga aquí Trae Tu Presencia Señor Que el Cielo venga aquí La Adoración hoy llena la Tierra Hoy te cantamos Hoy te cantamos Seremos la generación Que cante de Tu amor Dios cambia esta nación Hoy te cantamos Hoy te cantamos Aleluya Cantamos de Tu amor Adiós Que el Cielo venga aquí stool Hoy te cantamos ¡Suscríbete al canal!